Por parte del proponente, yo, si la cuestión es informadamente turístico, tengo la cuestión, o sea... ¿Es que me llegaron a mí? ¿Qué es como? ¿Con la audiencia? ¿Con la audiencia? ¿Con la audiencia? ¿Con la audiencia? Sí, no, pero... ¿Con la audiencia? ¿Con la audiencia? Sí, no, pero... ¿Con la audiencia? ¿Con la audiencia? Una cosa es lo que la robación que se hizo en su día, la propuesta que hizo el proponente, que eran los gopis nocturnos en cuestión de seguridad del entorno y de vigilancia del entorno. Esa es la pregunta que nosotros realizamos a la Ayuntamiento de Granada. Y otra cosa es los gopis nocturnos enfocados al turismo para la información. De esa manera es como se está actuando en la Ayuntamiento de Granada. Pero yo, la pregunta que yo hago en la Ayuntamiento de Granada, es como se está mediante elimerio de Granada en laathaltad, ¡¿Está bien?! Salud! dicen los voces porora, Gracias.